Al parecer todo apunta a que una estufa cercana a la cama prendió a la misma y se propagó al resto de la habitación. El hombre que se encontraba en ese momento dormido en el salón intentó junto con un vecino controlar el fuego con un ejentor sin éxito. Al no conseguirlo y estar llena de humo y temperatura en la vivienda, fueron a refugiarse en el balcón del salón. Es de allí de donde los bomberos los rescatan con la ayuda del vehículo escala mientras que el vecino consiguió salir por sus propios medios. Al ser un primer piso el rescate fue rápido y sin daños personales y el resto de vecinos permanecieron en sus casas. Los bomberos accedieron a la vivienda y tras instalar la manguera localizaron el incendio en el dormitorio que se encontraban en llamas y la casa inundada de humo. El servicio se inició a las 3 y 26 con la llamada al servicio de emergencias del 085 de un particular y se daba por finalizado a las 4 y 49.